Una primera levantada de la mano, ¿no? Pampa y Patagonia son categorías colonialistas. Pampa y Patagonia, los pueblos que existían y existen aquí antes de la Revolución de Mayo y obviamente antes de la conformación del Estado Argentino tal cual la conocemos, no pensaban en términos patagónicos o pampianos. O sea, Patagonia es una construcción, una idea europea y colonialista que primero conformaron a los españoles y luego sus contemporáneos ingleses y holandeses cuando se largaron a navegar por la zona. Pero el nombre Patagonia, inclusive uno se asombra cuando en fechas relativamente tardías como la campaña del desierto o en los años inmediatamente anteriores los mapuches denominaban Patabónica a Carmen de Patagones. O sea, cuando... Y esto pasó muy cerca de acá, cuando Guillermo Cox estuvo en las tollerías de... de Ina Callal y de su papá Huincahual en el río Calelfu, muy cerquita de aquí y él habla de que su propósito es llevar a Carmen de Patagones en el diálogo con los mapuches que le hacen de anfitriones la terminología es patagónica. O sea, se refiere a Carmen de Patagones como patagónica. Y ahí, hoy hablábamos, recién hablábamos de Drury. Drury, el oficial que le da su nombre a una calle céntrica a San Martín de los Andes tuvo un rol fundamental en el así llamado combate de apelere que tuvo un lugar muy al sur de aquí cuando las tropas argentinas estaban presidiendo a Ina Callal, a la Foyel y muy, muy lejos de su lugar original de la residencia. O sea, la Ruta de Ina Callal, inmediatamente antes de la campaña del desierto quedaba donde hoy está Bariloche y Ina Huapi o sea, en la margen sur del nabo de Ina Huapi. El teniente Olivero Sescola, Olivera Escola que redacta el parte del combate de Apelé donde intervino Drury dice que, describe el acontecimiento y dice que los patagónicos los sitios patagónicos en realidad no participaron del acontecimiento y que están recostados mucho más al sur ahora no recuerdo sobre qué termino cuando se refiere a patagónicos ¿a quién se está refiriendo? está hablando de los aoniquén el diseño de la Arquipa la Hia la Foyel Gracias por ver el video.